Ante los ojos de Dios, sólo existen dos grupos de mortales. Ante los ojos de Dios, los que desean hacer su voluntad y los que no lo desean. Al contemplar el universo, un mundo habitado, del mismo modo distierne dos grandes clases, los que conocen a Dios y los que no lo conocen. De aquí en adelante, los hombres inteligentes podrán disfrutar de los tesoros del arte, sin confundir la apreciación material de la belleza, con la adoración y el servicio del Padre del Paraíso, el Dios de todas las cosas y de todos los seres. Deseo por ello que hagáis para todos los hombres lo que sabéis que yo haría en circunstancias semejantes. Pero la verdad no puede convertirse nunca en una posesión del hombre sin el ejercicio de la fe. Esto es cierto porque los pensamientos, la sabiduría, la ética y los ideales del hombre no se elevarán nunca más allá de su fe, de su esperanza sublime. En el viejo orden, vosotros ayunabáis y orabáis. Como criaturas nuevas, renacidas del espíritu, se os enseña a creer y a regocijaros. En respuesta a una pregunta de Andrés, el maestro aclaró que la moralidad de su enseñanza era inseparable de la religión de su vivir, enseñaba la moralidad no fundándola en la naturaleza del hombre, sino en la relación del hombre con Dios. La religión del espíritu os deja por siempre libres para seguir la verdad. Donde quiera, os lleve la guía del espíritu. La voluntad de Dios es el camino de Dios, el asociarse con la elección de Dios frente a cualquier alternativa potencial. Hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, es la experiencia progresiva de llegar a parecerse cada vez más a Dios. Y Dios es el origen y el destino de todo lo que es bueno y bello y verdadero. La voluntad del hombre es el camino del hombre, la suma y substancia de lo que el mortal elige ser y hacer. La voluntad es la deliberada elección de un ser autoconsciente que lleva a una decisión conducta basada en una reflexión inteligente. La voluntad de Dios es el camino de Dios, el asociarse con la libertad de Dios, el asociarse con la libertad de Dios,